El buen gobierno municipal de Ticuantepi invita a toda la población en general de nuestro municipio al grandioso concurso Miss Verano 2021. A realizarse este sábado 20 de febrero en el Parque de Ferias La Borgoña, desde las 10 de la mañana. Invitamos a todas las jóvenes mayores de 16 años a participar completamente gratis. Tendremos premios en efectivo para los tres primeros lugares. Primer lugar, 2000 Córdobas. Segundo lugar, 1000 Córdobas. Y tercer lugar, 700 Córdobas. Además, contaremos con presentaciones culturales y artísticas. Pueden inscribirse en las oficinas de turismo que están ubicadas en la cancha multiuso en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ven, animate e inscribite en este grandioso concurso de Miss Verano, recibiendo este inicio de verano en paz y tranquilidad y mucho derroche de belleza de nuestro municipio. ¡Los esperamos! Paz, paz, patria, porvenir. Pico Antete, naturalmente bello y siempre limpio. Ahora sí que le vamos a meter.